Yo me moría por encontrar más chicas que jugaban fútbol y poder sentirme también parte de un grupo de niñas que jugaban fútbol. No las encontraba. Por eso hasta los 16 yo jugué en un club de hombres. Actualmente no se puede vivir del fútbol. Todavía estamos en un crecimiento económicamente nos solvente un poco, pero no es así totalmente. No es rentable ser futbolista en el Perú. No. Yo me lo tomé en serio desde que vi la posibilidad de que podía entrar a una universidad. A veces las marcas piensan, ah, pues a mí no lo vende. Pero cuando hay un clásico, hay partidos así clásicos. Ahí están todos. Ahí están todos, ¿me entiendes? Y ya los demás partidos se olvidan y así. Jugar en los clubes más importantes. Nunca me esperé jugar en los tres, pero sí me agradaba jugar en la final del año pasado. Donde rompieron récord de asistencia, ¿no? Fue hermoso. A ver, el primer gol fue de nosotras, pero el segundo gol totalmente fue de hinchaje. Fue el hincha que nos levantó a meter el segundo gol. ¿Es verdad que de más niña ibas a trincher a Norte? Sí. ¿Sí? Sí iba. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Ceja y Ceja. Sí, un nuevo episodio. Cada semana estamos dándole seguido. Estamos remando, estamos trabajando duro. Y hoy no va a ser la excepción porque vamos a tener a la delantera de Universitario Deportes. También ella dice que es mediocampista, pero es una mediocampista con gol. Entonces, para mí, yo creo que ya es una extrema, una delantera. También ha jugado en la selección peruana. Lo ha hecho últimamente en los amistosos. Con ustedes, la gran Naomi Martínez. ¿Cómo estás, Naomi? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Te presenté bien o no te presenté bien? Sí, de falta... ¿Medocampista o delantera? También juego de lateral en selección. De lateral también en selección. Sí. Pero eres, o sea, eres una jugadora con gol. Sí, porque siempre he jugado de delantera o de volante por extremo y me ha tocado anotar goles en los equipos en los que he estado también en selección. Pero ahora en estos últimos partidos amistosos con Emily y el nuevo comando técnico, me han probado de lateral y me gusta. ¿Y te gusta? Me estaba gustando, sí. Me estaba adaptando y aprendiendo, ¿no? ¿Y una jugadora cómo puede hacer ese cambio de chip de pasar, de jugar de mediocampista casi delantera en la U a luego jugar de lateral en la selección peruana? ¿Es fácil? No es difícil, la verdad, porque es como extremo y lateral es como en la misma posición. Prácticamente en la misma posición, solo que tienes un poco más de... un poco no, más responsabilidad defensiva, ¿no? Y saber cómo pararte cuando hay balón destapado, balón tapado, en qué posición ponerte, posición del balón, mirar el balón, pero también mirar tu línea defensiva y hablar bastante con los mediocampistas. Tienes un poco más de responsabilidad, creería yo. Claro, ya tu foco es más, primero, cuidar mi arco, o sea, cuidar defensivamente al equipo y en la U eres como que la que está llevando más el lado ofensivo del ataque, ¿no? Entonces, al final vas a terminar siendo una jugadora más completa, ¿no? Claro, igual como lateral tienes que subir y llegar a centrar, si es que te toca centrar. Por ejemplo, en el último vistoso en Bolivia me tocó llegar y llegar hasta el último como extremo y centrar varias veces y terminar el recorrido y hacer ese complemento con la volante con extremo, que si tú subes ella tiene que bajar, ¿no? Y así, trabajar en equipo. Y Naomi, ya yendo un poco a tus inicios, ¿cómo nace ese gusto por el fútbol? Yo desde muy pequeña, en el barrio, yo crecí viendo a mis amigos jugando fútbol. Lo bueno para mí, que lo he conversado con unas amigas, no sé, a veces hablamos de la vida y todo. Algunas de mis amigas, por no decir la mayoría, han recibido, no sé, comentarios machistas sobre que es un deporte para hombres y diferentes tipos de comentarios despectivos, ¿no? Pero yo en mi caso, no, totalmente lo contrario. Mis amigos siempre me trataron de incluir en el deporte. ¿Nunca te sentiste discriminada? Incluso ellos me llamaban y yo tranquila y aprendí, aprendí bastante con ellos. Justo uno de mis mejores amigos de la infancia que todavía vive en el barrio conmigo, Eric. ¿De qué barrio eres? Del Agustino, ¿no? Del Agustino, claro. Eric, él fue prácticamente el que me enseñó a jugar fútbol y con él crecí también jugando fútbol en diferentes equipitos del barrio, ¿no? Claro. Salí de equipos del barrio, de ahí salimos a jugar por Santanita los dos juntos y así fuimos creciendo juntos hasta que ya llega un punto en el que el hombre y la mujer ya comienzan a crecer de... Los hombres ya comienzan a crecer de forma más... Se les nota más cuando crecen. En forma de desarrollo se nota mucho más. Entonces ya yo tuve que buscar un club de mujer. Igual yo hasta el último, hasta los 15, 16 años, jugué en equipo de hombres. Y ya los 16 recién... ¿Pero nunca sentías que, no sé, los compañeros hombres tenían más respeto o bajaban un poco el nivel al jugar contigo? Mis amigos del barrio sabían cómo jugaba y siempre me jugaron igual, igual. Igual, igual, ya. Igual no con la intención de ir a la mala, lesionarme o golpearme, pero sí ir a igual, igual con la fuerza que ellos tenían. Porque sabían cómo jugaba. Otros chicos de otros barrios que no sabían cómo jugaban, obviamente veían a la única mujer y decían, ay, no, ¿cómo voy a empujar? ¿Cómo voy a patear? ¿Cómo voy a meterme fuerte? Y se medían. ¿Y tú cómo tomabas eso? Y cuando se daban cuenta que yo hacía un enganche y salía y todos como que, ay, ¿cómo se va a llevar? Y ahí recién empezaban a meterse fuerte y a jugar. Y más que todo eso, pues no. Pero de ahí nunca he tenido ningún problema tipo de comentarios machistas o despectivos. O sea, el apoyo de mis amigos siempre fue bueno. ¿Te acuerdas cuál es el primer recuerdo que tienes con el balón? Claro, no sé si te acuerdas, yo creo que no te acuerdas. Esos balones de... Esos pelotas de lana que decían B, B, B1, B2, B3, claro. Con esas empezamos a jugar. Bueno, al menos yo con mi amigo Eric empezamos a jugar, a dominar, a tirarnos el balón, así. Y después hacíamos pelotas de papel con cinta. Claro, esa también es típica, que haces de rellena y la cinta la vas envolviendo. O la botella de plástico, le quitábamos la chapa, la pisamos y con eso jugábamos. Para los que han tenido barrio así se jugaba, ¿no? mayormente la de la botella era en el cole porque no alcanzaba a veces los balones para diferentes secciones entonces tocaba tocaba pisar botella de plástico y en el colegio también en educación física también le metías el fútbol normal, o sea eras la compañera que se sumaba a jugar con los hombres siempre, siempre, siempre como te digo mis amigos tanto en el colegio como en el barrio siempre me incluyeron para jugar fútbol, nunca me sentí excluida yéndonos un poco más ya cuando comienzas a tener ese gusto por el fútbol, ¿quién te enseña a jugar? o sea, ¿quién comienzas a adquirir ya algunos conocimientos más básicos del deporte? Creería yo que aprendí básicamente a jugar fútbol, a ubicarme en temas de conceptos una entrenadora en selección que es Marta Tejedor que fue mi primera sub-17 en selección me acuerdo, es una entrenadora española que hasta ahora yo le tengo un gran aprecio y nada, la tengo siempre presente porque uno recuerda siempre a los entrenadores que marcaron y yo creo que ella sí marcó bastante no solo a mí, sino varias chicas en la categoría de esa de esa sub-17 O sea, con esta entrenadora es como hay un antes y un después de Naomi ya como futbolista profesional Sí, porque era Naomi Naomi es si me metí al medio, me metí al medio y terminaba arriba después de defensa Era correr atrás del balón Ajá, y jugar como jugabas en una loza o en el mismo barrio que en la pista ella ya nos enseñó a ubicarnos a decirnos la temporización es esta la presión la vas a hacer no sé, en siete segundos si no, te vuelves a ordenar te vuelves a organizar organización defensiva organización ofensiva transición defensiva ofensiva, temporización no sé, basculación todos esos conceptos ella fue la que nos enseñó y también el tema de lo técnico había muchas jugadoras que éramos técnicamente buenas pero no todas y encontrar chicas que jueguen al fútbol o que les guste o que les dejen su propia familia jugar o que hayan tenido ese desarrollo y esa oportunidad de poder jugar era difícil no como ahora que más o menos se está apoyando se está fomentando el fútbol femenino y hay academias es otra la realidad es otra la realidad yo me moría por encontrar más chicas que jugaban fútbol y poder sentirme también parte de un grupo de niñas que jugaban fútbol pero no las encontraba no había forma siempre eran clubes de clubes masculinos niños adolescentes todo o sea por eso hasta los 16 yo jugué en club de hombres ¿y tu familia cómo tomó este gusto por el fútbol? al inicio no les agradaba la idea porque siempre estaba con hombres o sea era la única niña además siempre tienes el estereotipo de futbolista machona y me imagino que tu familia también no tanto por ese lado sino por el lado de que no sé no puedes estar rodeada de tantos hombres te pueden pasar cosas malas algo malo ellos tienen otro pensamiento tú eres una niña porque había hombres de diferentes tipos de edad yo tenía en ese tiempo que 10 años 11 años y había 15 16 17 entonces me decían no date cuenta que pueden por diferentes tipos de peligros que hay como familia me protegía aparte que decían que iba a sacar de eso que ya estás creciendo fíjate más en tus estudios tienes que ser profesional ver la manera y como económicamente mi familia no podía solventar una carrera universitaria pues tenía que estudiar para yo postular a una universidad estatal y poder tener la oportunidad de ser no sé profesional tener una carrera y más que todo ellos han sido bien pegados a que yo en realidad que bueno mi prima y yo tengamos siempre una carrera claro que ustedes tomen o sea quizás tu familia veía como que el fútbol una pérdida de tiempo para tu futuro pero al final tú hoy en día por ejemplo terminaste la carrera de psicología en la Ricardo Palma esa decisión de estudiar fue gracias a la beca que conseguiste o que a través del fútbol lograste alcanzar como que la meta que tu familia tanto soñaba claro porque yo siempre jugaba fútbol y me prohibieron un buen tiempo pero yo de terca pues no era mi pasión bueno es mi pasión y me hacía feliz jugarlos indistintamente lo que me podía dar o no me podía dar no lo veía de esa manera si no lo veía como más mi pasión y si podía jugarlo hasta cierto punto que podría jugarlo lo jugaría hasta que me lo permitiera de ahí cuando me fui enterando de que podría como deportista calificada presentar documentos que me puedan dar becas o facilitar un examen ordinario no general con todo sino ordinario en deportistas como que era un tipo de motivación aparte porque en sí siempre quería estudiar entonces se acoplaba todo y también fue parte como te digo una motivación y ya tu familia no podía ver como de mala manera que seas futbolista exacto ahí ya cambió como la puerta escape ahí ya cambió su forma de pensar sobre el deporte aparte que siempre he sido una chica que me han condicionado por así decirlo ya eh tienes buenas notas en el cole puedes ir a jugar ya entonces tenía que tener buenas notas para ir a jugar si no tenía buenas notas que no era el caso porque quería jugar entonces por ese tema también me agarraba siempre he sido como que me das esto y yo te doy esto entonces siempre ha habido ese tipo de trato con mi mamá y con mi abuela más que todo y te ves en un futuro ejerciendo la carrera de psicología sí obvio porque bueno actualmente no se puede vivir del fútbol todavía estamos en un crecimiento por ahí no puede que económicamente nos solvente un poco pero no no es así totalmente no es rentable ser futbolista en el Perú no no es rentable ser futbolista femenina porque futbolista masculino tiene otro sueldo es otro contexto no se puede comparar porque ya es otro contexto totalmente es diferente y es un es una distancia abismal entonces es algo que cada futbolista tiene que tener su carrera es así tienes que aprovechar como futbolista y más las jóvenes tienen que aprovechar estudiar tener su carrera deportiva y también a la par su carrera profesional ¿no? porque bueno el fútbol es una carrera muy corta porque no sabes qué te puede pasar en el transcurso lesiones ¿y en qué rama de la psicología te ves ejerciendo? yo bueno me gusta la psicología organizacional pero también me gusta la psicología publicitaria y también la psicología deportiva se está viendo el próximo año tal vez empezar lo que es hacer la tesis y de ahí hacer una maestría en lo que es psicología deportiva y tal vez cuando me retire del fútbol no retirarme del todo claro sino también no sé fomentar o ser parte del crecimiento del fútbol femenino a través de mi carrera de forma deportiva ¿se puede decir que la vida le dio una lección a tu familia que tanto no quería que seas tu futbolista y hoy en día lograste terminar la carrera y a la par cumplir el sueño de ser futbolista claro porque incluso estudié yo di mi mi examen ordinario en la Villa Real estudié un año y medio dos años y de ahí vi una oportunidad en la Ricardo Palma y dije bueno me cambio y era empezar de cero otra vez la universidad igual estudié psicología la misma carrera entonces empecé de cero y obviamente la Ricardo Palma es una universidad prestigiosa privada que la beca si no me la daba no era beca completa pero una beca bastante significativa que al final el fútbol de cierta manera me daba económicamente también en el club un ingreso que también me ayudaba pagarme mi universidad o sea yo me he pagado la propia carrera entonces mi familia no no he tenido que intervenir económicamente lo que sí mi mamá me pagó el bachillerato claro eso fue su regalo para mí para pagarme bachillerato pero de ahí toda la carrera en general me la pagué yo y bueno tuve que jugar para la universidad para justificar mi beca entonces tuve que entrenar doble entrenar en el club entrenar en selección y te paseabas en la universidad no tanto porque también habían chicas que estudiaban y yo me las por ejemplo Sandra me la enfrenté varias veces porque Sandra sí estoy en la vía real entonces yo pasé de jugar con Sandra en el mismo equipo en la vía real futsal y después ya cuando me cambié nos pasamos a enfrentar entonces así como ella y Oxana también están en la winner Cindy en la winner Rosita en San Marco entonces te encontrás normalmente con compañeras que también me imagino que deben tener una historia muy similar a la tuya buscar una beca de estudio para lograr tener una carrera profesional sí es cierto Naomi ¿se puede decir que el fútbol te liberó de muchas cosas? sí no sé si liberar porque en realidad mi plan siempre es ir a estudiar la carrera que he podido estudiar de alguna manera me iba a buscar la forma de poder lograrlo pero creo que fue bonito o ha sido bonito el proceso que ha tenido que llegar del fútbol de la mano a los estudios y con el apoyo de mi familia de mis amigos yo creo que hizo más accesible no tan chocante como comerme un no sé un empleo de ocho horas en la oficina o no sé tantos empleos que hay no te veías por ese lado no me veía por ese lado pero si era si era lo necesario que tenía que hacer para mis objetivos lo tendría que hacer hoy ¿qué tan orgulloso está tu familia de tu nivel profesional en el fútbol? ¿es de ver tus partidos? ¿es de ir al estadio? ¿es de acompañarte? mis abuelos son más de quedarse en casa porque les gusta ver la repetición los abuelos porque dicen no si hay algo entonces yo quiero ver repetición entonces ellos son más de verlos por la tele mi abuelo es fan de la liga de la liga femenina se ve todos los partidos todos los partidos se da el nombre hasta de los que yo no me sé y cuando te enfrentas a alguien tu abuela ya sabe tienes que entrar por acá por aquí mira esta chiquita que juega muy bien entonces ella o mis errores también son mis mi familia es como que no sé si mi familia o hater pero ahí por ahí va es el primer crítico sí es el primer crítico de mis acciones de todo lo que hago ¿y eres una familia futbolera? no no o sea tú has llevado el bichito el gusto del fútbol sí porque nadie juega futbol nadie de chica tampoco eras de ver fútbol sí veía fútbol un poco pero no hasta ahora no soy tan fan de ver veo clásicos nacionales españoles la champions mundial pero no soy voy a ver la liga española un sevilla pero tenías un fanatismo por algún club de niña como siempre me gustó Ronaldinho desde pequeña entonces veía la selección brasileña siempre la seguí a la par con la selección peruana obviamente ¿y veías a la U Alianza Cristal? sí la U Alianza Cristal son partidos que normalmente los veía como te digo los clásicos sí los veía por el novio bueno novio mi mamá él es fanático del fútbol y siempre me llevaba sus partidos él es arquero entonces me llevaba sus partidos me llevaba a patear balones todo eso entonces él también impulsó por de cierta forma mi amor por el fútbol ¿qué hubiera sido de Naomi si no hubiera sido futbolista? psicóloga de todas maneras como sea sí Naomi ya yéndonos al fútbol mismo al fútbol profesional obviamente jugabas en el barrio pero ya cuando se da el primer acceso a que tú dices a partir de ahora ya lo voy a tomar diferente lo voy a tomar en serio y hoy comienza mi camino a ser futbolista profesional a los cuantos años te acuerdas 13, 14 yo me lo tomé en serio desde que vi la posibilidad de que podía entrar a una universidad lo tomé más que como un deporte como te digo porque era mi pasión entonces dije voy a jugar hasta donde pueda jugar tal vez me quede un par de años más y te hablo que tenía 15, 14 entonces dije tal vez me quede un par de años más y tengo que trabajar para conseguir mis objetivos y el fútbol no es algo que me beneficie no es más gastado pasajes para ir para acá los partidos los campeonatos y tiempo entonces dije voy a darle hasta donde pueda pero cuando ya vi la manera de poder estudiar y tener una beca y poder obtener mediante el fútbol mis objetivos lo vi de forma más seria y más disciplinada porque tenía que tener a la par tanto estudiar como estar a buen nivel futbolístico el esfuerzo que hiciste para llegar a ser futbolista profesional en una magnitud ¿fue demasiado? no porque igual uno es pequeña comete errores aprende porque si no ¿tuviste a punto de tirarla toda alguna vez o no? no 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 pero si he cometido errores y bueno mi familia también me lo dice tal vez a veces como dicen ¿no? a veces uno ve la vida de las de tus amigas que tienen una vida tipo trabajo colegio y eso y a veces uno tienes un día de partido entonces uno puede por ejemplo yo del cole no podía comerme en helado no podía ir a pasear con mis amigas porque yo salía del cole me iba volando me salía del cole dos y dos y media creo que salía del cole dos y quince por ahí y tenía que ir volando porque a las tres tres y veinte tres y media tenía que estar en Videna entrenando entonces no tenía mucho vínculo en ese tema me perdí muchas cosas en el colegio los viajes también creo que el quinto secundario donde uno más comparte con sus compañeros fue más chocante porque fue fue un fue un año de partidos amistosos en el exterior entonces me perdí trismestres y no pude compartir mucho con mis compañeros del cole pero hoy hoy ya cuando sientes que has logrado ya estar jugando de titular en universitario de deportes jugadas en la selección peruana ya esas cosas difíciles que vas pasando cuando eres chica ya lo tomas como mira me esforcé tanto para esto ¿no? sí como te digo es satisfactorio es un sacrificio pero al final es satisfactorio porque cumples los objetivos los objetivos principales mi objetivo principal para mí y obviamente para mi familia es que yo creciera creciera a nivel profesional con una carrera y lo hice entonces uno ya cumple un objetivo y está puesto a plantearse otro y seguir obviamente cada persona tiene objetivos diferentes pero al menos el mío que el principal que era tener una carrera y estar tranquila en ese aspecto era eso entonces yo con eso estoy tranquila no sé con el club también donde estoy estoy tranquila mi vida es tranquila priorizo yo trabajo porque es un trabajo al fin al cabo es mi pasión pero gracias a Dios yo trabajo de mi pasión entonces yo cuido el trabajo que tengo porque es lo que amo hacer y también me doy mi gusto pues no en plan viaja me gusta viajar sé que en el tema de deportivo la liga y la selección y todo lo que conlleva la fecha FIFA y lo que es el campeonato de la federación es complicado viajar no tienes mucho tiempo libre exacto pero el poco tiempo que tengo lo aprovecho viajando y no sé yo en mi vida de pequeña podría pensar a ver no sé ponte 14-15 años podría pensar que yo podría darme un viaje a punta cana con mis propios ahorros y lo he hecho hace poco para mí también es un logro para otras personas que tienen un ingreso económico tal vez más amplio no es mucho es como irse a cada piura o algo pero para mí irme a punta cana con mis propios mi propio dinero para mí es bastante satisfactorio y regresar y despejarme también porque todo el año es fútbol despejarme de algún modo ha sido también bueno y regresar totalmente liberada concentrada con el objetivo que es el campeonato también ¿qué opinas de esas personas que dicen que critican normalmente el nivel de la Liga 1 femenina? normal o sea somos un a ver la Liga todavía está en crecimiento como te digo antes yo te digo cuando yo tenía no sé 14 10 años y mi crecimiento 15 años no encontraba clubes femeninos para yo poder jugar desarrollarme en un club femenino ahora hay en todos lados tú buscas agarras Instagram Facebook encuentras llamas o sea de 30 años y están practicando el fútbol Liga 7 ¿me entiendes? entonces hay un montón de acceso al fútbol femenino y eso va a ayudar a que las niñas tomen un desarrollo a nivel futbolístico y puedan aportar tanto a la selección como a los clubes y se hagan como te digo estamos en crecimiento y seguramente vamos a ir mejorando desde el lado de la federación ¿sientes que año tras año hay más apoyo? es que es todo un tema con bueno la federación con los clubes es todo un tema porque a ver es lo último que ha pasado que los clubes creo que un club se ha salido por el tema de cómo se van a derivar los pagos para ponernos en contexto este año lo que quería la federación era que cada club asuman los gastos de hospedaje viaje y eso y entonces habían clubes obviamente no la UBA Alianza de Sporting pero si no unos clubes de menor presupuesto era imposible que puedan pagar eso desde ahí partimos desde ahí te das cuenta más o menos la comunicación que hay entre la federación y los clubes porque igual para Alianza para Universitario para Cristal ya es un poco difícil poder gestionar eso lo hacen pero es un poco difícil me imagino que para los diferentes clubes eso al final por presión han terminado cediendo y la liga se va a jugar este fin de semana porque imagínate jugar el campeonato con cuatro equipos seis equipos no me entiendes sería como no sé o sea no se vería bien no estaría bien para todo el proceso que se supone que buscamos un crecimiento ves que hay trabajo hay mejora pero todavía la brecha es muy grande la brecha es muy grande y a nivel te hablo todavía al nivel latinoamericano porque para salir después a otro continente imagínate si al nivel latinoamericano todavía estamos lejos pero supongo que es parte del proceso es parte del proceso de seguir creciendo de nosotros también hacernos valer como deportistas como futbolistas fijarnos en el mismo objetivo para ver que todas crezcan tal vez yo no goce de lo que sea lo del fútbol femenino del profesionalismo porque todavía no es profesional pero sí hay algunas que tienen contacto profesional pero la liga en sí no es profesional entonces tal vez como te digo no goce yo de todo esto del campeonato profesional pero las niñas que vienen atrás la que tienen 5 años 6 años y están en las academias formándose pueda ser no sé cuánto tú ganas Naomi pero la pregunta es más general ¿es rentable ser futbolista profesional femenino en el Perú? no y si quieres date gustos como te digo que el que me di ahorrar ahorrar porque si no no hay forma o también muchas veces se convierten en influencers de marcas también que ayuda y las marcas ayudan bastante a eso hoy trabajas con Adidas claro ¿hoy trabajas con Adidas nada más o tienes otras marcas? con Adidas al menos por ese lado hay una protección hacia no sé tener los chimpunes los utensilios claro la ropa la indumentaria que es bastante porque un chimpón está como 1500 depende de de la calidad y uno usa ¿qué? tres chimpones al año y es un gasto que ya no corre de tu sueldo ¿no? que para muchas puede ser mitad de sueldo comprar unos chimpones imagínate depende de cómo lo uses y cómo te duren también ¿no? entonces es complicado ser futbolista pero tarde o temprano creo que va a valer la pena ¿no? depende de cómo se vaya desarrollando cómo las marcas también vayan apoyando porque las marcas como tú dices y también ustedes como medios de comunicación el fomentar el fútbol femenino también es importante porque las marcas se van dando cuenta que tenemos cabida y como te digo como conversamos a veces a veces las marcas piensan ah fútbol femenino no vende pero cuando hay un clásico hay partidos así clásicos ahí están todos ¿entiendes? y ya los demás partidos se olvidan y así pero bueno por algo se parten ¿no? entonces al menos desde la pandemia hacia adelante ya ser televisado el fútbol femenino también es un apoyo ¿no? es una exposición que le están dando a ustedes claro con el tema de marcas hacernos conocidas yo siento que desde la pandemia hacia adelante o sea hay un antes y un después de que la gente se interese un poco más en el fútbol femenino desde la pandemia ¿no? desde que Movistar comenzó a pasar la liga hoy lo pasa nativa pero ya esa exposición de encontrarte haciendo zap un partido de la Umanuchi claro ya al menos antes no lo tenían ustedes ¿no? claro como te digo yo en mi tiempo quería buscar un equipo femenino y no encontraba ni en Facebook ni en Instagram creo que ni existía pero en Facebook difícil difícil ni en Internet o sea imposible y si había equipo eran Chosica Chaclacayo ¿en qué equipo inicias jugando tú? Real Maracaná Real Maracaná de Chosica de Chosica pero pero era un equipo de fútbol de hombres no de mujeres y dada la casualidad ese equipo la sede su entrenamiento entrenaban a veces en Chosica pero su sede en la que entrenaban regularmente era en el Agustino ya y yo me encuentro ese equipo yo no encontré y yo me encuentro un equipo cuando yo entrenaba en equipo de hombres en una academia de hombres del Chorri Palacios en Chorrillos y yo como salía muy temprano y entrenaba temprano me venía durmiendo en el bus y el bus se me pasó ya entonces cuando me di cuenta que no estaba por la ruta que debía de bajarme me bajé y cuando caminé una dos cuadras vi chicas saliendo con chimpunes y dije ¿qué? o sea como que destino de la vida y entré al campo y ellas estaban saliendo terminando de entrenar y pregunté y ahí es donde donde me encuentro el encargado le pregunté me hizo ya inscríbete en la academia entonces empecé por eso por la academia y cuando cuando me vieron virtudes capacidad para poder pasar al primer equipo pues creo que al menos del mes pude compartir con las chicas el primer equipo ahí estaba Sandra estaba Belén bueno las dos que son en el Real Maracaná también estaba Adriana Lucar claro pero Adriana Lucar ella no está entrando naturalmente en Maracaná ella estaba en Estados Unidos con el tema de su carrera ella venía a jugar para Maracaná cuando estaba de vacaciones y venía de vacaciones a Perú y ella venía de jugar por eso yo es donde yo la conozco jugando y a mí me encantó como jugaba porque yo inicié de delantera es tu ídola ¿no? sí es mi referente y de toda la vida ¿se lo has dicho o no? sí, ya sabe le hemos tenido acá a Adriana Lucar le mandamos un abrazo en Entre Ceja y Ceja con todo un destape importante creo que fue la primera vez que rebotamos en medios tremenda persona nos dio dos entrevistas a Adriana Lucar así que cuando quieras Adriana acá puedes venir a Entre Ceja y Ceja muy buena onda Adriana ahí compartiste con ella con Sandra con Sandra que es mejor amiga Belén también es una de mis mejores amigas en el fútbol ¿no? y Cindy también está en el club está Geraldine Cisneros Carmen que saca ahorita está en Cristal ¿ahí se da tu debut profesional? no mira, te cuento que yo comí banca un año ¿por qué? porque mi puesto estaba Adriana Lucar estaba Astrid no me acuerdo de apellido pero estaba Astrid que también era conocida y llevaba tiempo entonces estaban las dos y estaba otra chica también que venía a Estados Unidos Chirinos Chirino me acuerdo muy bien pero algo de Chirinos o sea, tenías grandes grandes competidores y yo entendía yo entendía aparte que era nueva integrante del club ¿cuántos años tenías? de la manera 16 años 15 por ahí sí, 15 años 16 y dije bueno entendía y ahí quiero llegar a mi oportunidad y nada nunca desistí estuve un año comiendo banca y en una final contra JC que era el clásico en ese tiempo claro me tocó jugar porque no sé una de las compañeras seleccionaron creo y me tocó hacer dupla con Adriana y si no me equivoco y jugamos me fue bien jugué 20 minutos me fue bien y me convocaron a preselección y ahí empezó todo ahí empezó todo entrené más con selección aprendiendo unas cosas un entrenador otro panorama el ser llamado por la selección te motiva te hace trabajar el doble claro, es sueño son sueños que uno se planta se plantea en la vida ¿por qué? porque si tú dedicas al periodismo para ti es un logro aparecer en canal de televisión hablando sobre el deporte sobre lo que te gusta es un logro subir los cargos entonces para mí estar en un club de pasar a comer banca un año después a que me consiguieren para el próximo año y que los otros clubes me digan claro, interesar por mí y luego me convoquen a una preselección dije estoy haciendo las cosas bien y es lo que quiero es el resultado del trabajo entonces uno se alegra por las cosas buenas que les pasa y es un tipo de motivación Nomi tú eres una de las pocas jugadoras que ha pasado por Sporting Cristal Alianza Lima y Universitario de Deportes por los tres grandes ¿qué sensación especial tiene cada uno? porque obviamente no sé si la U es el equipo de tus amores creería que sí porque estaba investigando por ahí pero ¿qué sentiste tú de haber estado en los tres más grandes del Perú? claro, yo primero pasé por Alianza después de Marganá pasé por Alianza tenía 17 años 16, 17 años pasé por Alianza me quedé dos años ¿cómo se llamó Alianza? ¿por tus buenos rendimientos? sí y claro y me fui también con algunas compañeras de Maracaná que se fueron saliendo de los clubes y todo eso y ya me la pasé bien disfruté mi temporada en Alianza me quedé dos años no campeonamos quedamos subcampeonas los dos años y de ahí me pasé a Fuerza Cristal porque antes antes se llamó Fuerza Cristal Fuerza Cristal en Fuerza Cristal sí me quedé tres años un año de Fuerza Cristal y creo que dos años de Sporting Cristal fue también una bonita experiencia me identifiqué mucho con los hinchas ¿no? porque apoyaban bastante iban bastante a la Florida nos cantaban entonces a pesar de que el fútbol en ese tiempo todavía no era tan conocido si hubo si hubo un gato de recibimiento de tu paso por Alianza Lima ¿qué destacas? bueno el compañerismo de las chicas conocí a la mayoría de las chicas y había una un buen ambiente en ese tiempo en Sporting Cristal destacas el apoyo de la hinchada sí y también las chicas también o sea el compañerismo porque es que también nos movíamos como en grupitos o sea eran una familia claro unos gruminos ¿te vas a Alianza? sí ya pues vamos ¿te vas a Cristal? no pues no me dejes ya vamos yo me pasé a Cristal por Lucar me dijo vente vente gato ella me dice gato vente gato para acá voy a estar en Cristal hay que jugar juntas otra vez y yo ya pues vamos me fui ella tuvo un problema creo que se lesionó yo no jugué una temporada con ella luego tuvo un problema con que la sacaron un año por no sé por un tema de arbitraje que la suspendieron creo que un año la federación y no jugó un año y le digo para eso me trae para eso me trae y luego el siguiente año también se lesionó o sea los tres años que estuve en Cristal jugué creo que dos partidos con ella en tres años en tres temporadas y en la selección tampoco me imagino que poco porque Adriana entrené con ella en microciclos pero no he podido jugar un partido ahora que lo veo no he podido jugar un partido además Adriana se ha retirado la selección porque el primero lo fue con Maracaná y lo fue creo que 20 minutos a su lado y ahí en Cristal lo jugué dos partidos y eso cuando ella regresaba de lesión pero no me he podido en sí jugar naturalmente con Adriana en un partido oficial como 90 minutos así pero si entrenábamos cuando entrenábamos nos entendíamos bien y ahora que estás en Universitario de Deportes ¿qué es lo que destacas? yo creo que tenemos un comando técnico muy bueno un preparador físico de élite y que nos enseñan nos siguen enseñando conceptos perfeccionando temas temas más que todo de conceptos porque a veces nos confundimos y como te digo nunca es tarde para seguir aprendiendo y yo creo que nos enseñan mucho y después las compañeras que tenemos también son buenas son muy buenas tenemos un equipo bastante competitivo que no se sabe si eres titular un día y ahí en otro partido me entiendes porque te puedes lesionar y está bien te lesionas recuperate pronto pero ya hay otra que puede hacerlo igual lo mejor ¿me entiendes? o sea hay bastante competencia interna ¿siempre soñaste con jugar en la U? jugar en los clubes más importantes sí nunca me esperé jugar en los tres pero sí me sí me ha agradado jugar en la U yo me pasé después de Cristal me pasé a jugar en la U y me agradó me fue bien me quedé otro año no campeoné me dolió y dije no tengo que quitarme esa hostillita y me quedé un año más y campeonamos se nos dio campeonamos y el ambiente del equipo era muy bueno y dije bueno un año más ¿y tu relación con la trinchera? bien yo igual no soy mucho de no sé de cómo compartir no sé con fotos o así y tanto lo hago más que todo por un tema de de como soy una persona pública en plan fútbol trato de subir unas cuantas fotos y eso pero no soy tan tanto de de compartir con los con la hinchada o con las mismas personas que me siguen por ejemplo Cindy comparte un montón o sea Cindy es más activa creo que hace hasta live en TikTok entonces yo no se me da mucho ya 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 eres más más cohibida por ese lado ajá por ese lado que sí me gustaría pero creo que es todo un tema no sé tal vez lo haga y jugar en el monumental esa sensación no es bonito el monumental es bonito sí es bonito y más cuando más que todo en la final del año pasado donde rompieron récord de asistencia fue hermoso fue hermoso la verdad es que fue indescriptible porque a ver el primer gol fue de nosotras pero el segundo gol totalmente fue de hinchaje fue el hincha el que nos levantó a meter el segundo gol porque empujó empujó y nosotras nos motivaron el segundo gol lo hace la Rayo ah el primer gol es de Fefa y el segundo es de Luz claro sí y nada y el hincha es importante porque si no hubieran estado ahí apoyando a pesar de que íbamos con el con no sé el el marcador el marcador en contra desde antes de empezar el partido yo creo que supieron apoyarnos responder responder bien y eso fue un tipo de motivación para nosotras como te digo el primer gol fue de nosotras pero el segundo fue totalmente de hincha que estuvo empujando se te escarpelaba el cuerpo escuchar el monumental lleno habían como 55 mil personas aunque llegas a un punto en el que tanto te concentras y te desesperas porque el gol de nosotras creo que viene a los 60 y tantos casi 70 entonces uno miraba el reloj el tiempo y decía dos goles tenemos que meter dos goles porque uno no pensaba en un gol no pensábamos irnos a penales pensábamos en ganarlos en el tiempo que teníamos que ganarlo entonces nosotros no pensamos en dos goles y veíamos 70 minutos y decíamos pero lo bueno es que se dio y bueno estamos todavía felices por eso pero ahora estamos también concentrados en el objetivo que se nos viene ese año 2023 fue el mejor año de tu carrera no sé si el mejor año yo creo que sí por el tema de que campeoné y no campeonaba desde 2013 con Maracaná además ganarle al equipo rival del equipo directo y con estadio lleno yo creo que es bueno pero no sé igual hay años que sí me ha tocado compartir con compañeras han habido años bonitos años donde he tenido que sobrellevar la carrera deportiva con con la carrera profesional y también han sido años bonitos cuando me gradué no campeoné pero me gradué y también fue un año bonito así que no sabría decirte si el 2023 fue el mejor ¿cómo se vive un clásico y más en una final? recuerdo que el primer clásico que lo ganamos del año pasado creo que ganamos el primer clásico si no me equivoco fue una semana súper tranquila no parecía que íbamos no parecía que íbamos a jugar un clásico fue raro no sabíamos si estábamos muy confiados o ya muy tranquilos entonces no sabíamos describir eso pero lo tomamos con mucha responsabilidad y supimos sacar el partido adelante con humildad pero también serias en nuestro trabajo y ahora en esta final ya se vivió de manera diferente más haberse jugado la ida en matute y perder el primer partido o sea en cuanto a presión en cuanto a cómo se vive la semana si eres de leer las redes y ver las noticias o solo te concentras y te alejas de todo y que llegue el partido y jugarlo yo normalmente trato de no leer redes sociales y más cuando nos va mal en los partidos o sea siento que a veces hay comentarios que no suman llenarse la cabeza de ese tipo de comentarios yo creo que siempre es más fácil criticar igual este justo la final lo jugamos después de haber perdido es más ya habíamos perdido y en el anterior partido creo que nos valieron 4 a 1 en matute entonces ya se veía los hinchos que criticaban que decían esto lo otro entonces yo mayormente no leía pero sí más o menos me enteraba me enteraba pero como te digo nosotras en los clásicos no es que ya es un clásico todos los partidos los tomamos de la misma importancia pero todos suman de a 3 y eso es lo que nos dice el comando técnico si un partido lo tenemos que ganar más 1 ya está es más 3 y es mejor corregir errores ganando o sea tampoco no es que nos preocupemos mucho pero tampoco es que nos nos aloquemos tratamos de llevarlo de la forma más tranquila posible porque a veces la ansiedad también te gana y puedes jugar muy en contra ¿qué expectativas han puesto para este año? ¿repetir el título? campeonar es el objetivo de todas campeonar y por ende hacer una mejor Copa Libertadores sí obviamente prepararnos para la Copa Libertadores pero primero el primer objetivo es campeonar y de ahí pensar en lo que se nos viene pero entrenar de forma más intensa estamos entrenando de forma más intensa que el año pasado implementando cosas nuevas para que nosotras podamos crecer futbolísticamente seguir aprendiendo como te digo yo lo que aprendo en selección lo llevo también a la U y trato de sacar lo mejor de ambas partes para yo Naomi futbolista ¿estás cómoda en Universitario de Deportes? sí sí estoy cómoda ¿sientes que la administración de Jan Ferrari les ha dado una atención diferente a lo que se venía trabajando antes con el femenino en la U? sí nosotros estamos cómodas tenemos un campo tenemos un caminino para nosotras tenemos materiales de trabajo un comando técnico de élite si necesitamos algo podemos conversarlo entonces nos están tratando muy bien como para nosotras poder hacer nuestro trabajo tranquila sin preocuparnos solamente en jugar fútbol la relación con el equipo masculino ¿hay relación o cada uno por su lado? no como te digo el femenino y el masculino no se vinculan mucho desde ya nosotros entramos en Bidugo ellos entrenan en Campo Mar no sé no 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 te los encuentras normalmente no te mentirías y te digo que sí pero normalmente no nos encontramos ¿pero si eres de ir a ver los partidos del masculino en Monumental? sí cuando van las las chicas en grupo entonces ahí sí me animo vas a ir y por ejemplo Sandra ¿vas a ir? sí voy a ir entonces vamos entonces es mejor ir en grupo te la pasas mejor Naomi ¿qué importancia tiene la U en tu vida? bueno he marcado también un antes y un después porque me he encontrado con futbolistas muy buenas de mucha calidad con otros pensamientos y uno aprende de todo aprende de todo la misma cultura de los futbolistas del extranjero entonces aprendes y yo creo que he aprendido bastante en el club mucho 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 aprendido ¿es verdad que de más niña ibas a trinchera norte? sí sí iba entonces me imagino por ejemplo ahora la noche crema femenina entrar y que la misma trinchera donde tú estabas alentando al club aliente tu nombre esa sensación debe ser emocionante ¿no? sí es bonito es bonito y la pasas bien te pones nerviosa yo decía ahorita me tropizo con el cable porque me conozco pero de ahí también ver a mi familia que fue mi mamá mi tía que es como mi segunda mamá personas súper importantes para mí que estuvieron además metiste es un gol sí y le ganaron a Nacional de Uruguay no es cualquier rival claro y fue bonito para nosotras fue bonito y bueno más que todo que mi familia también esté presente y sea parte de mis logros el profesor John John Tierra Adentro ¿qué te pide principalmente a ti en su función como equipo? muchas cosas el repliegue transiciones defensivas ofensivas rápidas siempre me me está diciendo uno contra uno uno contra uno porque tú eres buena y puedes ahí marcar una diferencia y todo pero más me presiona más por el uno contra uno a veces yo también me coigo un poco y doy pase no soy tan egoísta pero él me dice a veces uno tiene que ser egoísta y encarar y pegar al arco y probar porque si no presa el arco ¿cómo sabes si vas a meter algo? ¿tienes algún apodo en el fútbol Naomi? Gato me decías la gata Gato 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 lo que yo siempre he tenido duda y me lo aclarabas al inicio es tú has jugado de delantero en medio centro es tu buena relación con el gol ¿cómo haces para estar siempre ahí? o sea el año pasado ¿con cuántos goles terminaste Naomi? no me acuerdo yo creería que más de 10 de todas maneras creo que 10 o no sé o sea para ser una mediocampista porque la delantera de la U es Sioxana pero siempre en el resultado está gol de Sioxana gol de Luz o gol de Naomi yo creo que somos un equipo que donde nos miren tenemos gol no es que Sioxana mete todos los goles o Naomi mete todos los goles o Sabrina o Milena o Scarlett mete todos o Ger la misma Gerard sino es que los goles están bastante distribuidos somos un equipo que tiene mucho gol hasta Fefa salió como goleadora sí, sí, sí eso lo hablaba con Fefa en la entrevista y me decía yo este año en el Universitario de Deportes creo que he batido récords de goles de manera personal porque he metido muchos goles o sea la U tiene eso la U tiene gol sí, por donde veas en diferentes futbolistas en posiciones yo creo que somos un equipo con bastante gol y no es que a ver Fefa suba y diga vamos a marcar la de dos porque tenemos también otras jugadoras que también tienen gol entonces es un poco más difícil yo creo que es uno de los puntos a favor para nosotras que cualquiera de nosotras pueda notar yéndonos ya a la selección peruana ¿cuál es la realidad de la selección? estamos yendo por buen camino tenemos un comando técnico muy bueno que nos enseña muchas cosas nos está brindando muchas herramientas para nosotros mejorar en todos los aspectos le acaban de ganar los dos amistosos a Bolivia sí, yo creo que no ganábamos hace años hemos metido goles pero no ganábamos hace años y eso te motiva eso ya va a la próxima fecha FIFTA diferente necesitamos ese impulso para nosotros creernos porque nosotros tenemos talento nos vemos en los entrenamientos que tenemos talento podemos hacer ciertas cosas que a veces en los videos nosotros vemos y decimos somos nosotras las triangulaciones los respliegues entonces cosas que antes no veíamos pero que ahora sí nos estamos dando cuenta que podemos hacerlo y también nos están apoyando a poder realizar muchas cosas entonces yo creo que esto todo va de la mano para el crecimiento de la selección y también del fútbol femenino porque nosotros aprendemos en selección y lo que llevamos es al club también ¿hay un cambio para bien con la llegada de Emily? sí totalmente se nota sí totalmente cuando ella me bueno ella no pero estuvo Camila que era parte de analista ahora ella no está pero en el tiempo fue analista de la selección ella me escribe y me dice que me ve con condiciones de ser lateral si yo tenía tenía no sé si estaba de acuerdo con que me convocaran por ser lateral le dije normal con tal de jugar con tal de jugar con la camiseta de la selección uno aprende además que tan difícil se puede hacer es un un puestito más abajo nada más decía se aprende no pero yo por ejemplo o sea haciendo un poco de relación con el masculino no veo a ver alguien que juega más o menos en tu posición a Foden el del Manchester City no lo veo jugando el lateral no lo veo que Pep Guardiola pero ahí entra un poco la convicción del jugador y el de creérsela de que sí puede también jugar en esa posición claro porque a ver yo no puedo ser una jugadora grande que tal vez pueda ganar en fuerza con una delantera que sea gigante pues no pero si tengo buen timing puedo anticipar bien puedo ir al choque arriba al menos no ganar pero incomodar tengo buena salida como soy buena técnicamente doy buena salida entonces también hay pros y contras y uno tiene que aprovechar los pros que tiene claro quizás el trabajo más duro que tengas que hacer es comenzar a ser mejor defensivamente que normalmente no lo haces claro pero en cuanto al lado ofensivo de salida de proyecciones eso ya lo tienes como talento entonces trato de aportar lo que yo ya sé y aprender lo que me falta y creo que lo estoy haciendo bien me estoy adaptando bien trato de entender el esquema de juego el tipo de juego que ya lo entendí y también mejorar como deportista para poder aportar a mi selección ¿qué sueños te has planteado por cumplir en el fútbol? en general campeonar y seguir ganando los partidos amistosos y llegar bien a la copa américa ¿te gustaría jugar en el extranjero o no? sí me gustaría tener un buen año y poder irme el próximo año a jugar al extranjero ¿alguna vez te han contactado y han habido intereses por ahí? sí pero no ha habido la oportunidad y decidí quedarme y ya por algo pasan las cosas pero el próximo año sí me gustaría voy a comer 27 y ya es el momento sí yo creo que ya ¿alguna liga en especial? no voy a ver las opciones o sea voy a ver pero tiene parte de que yo pueda tener un buen rendimiento este año y a eso voy a campeonar pero también pensando en lo que yo quiero en el futuro yo creo que con el 2023 que has tenido repetir el mismo año campeonando no sé para Universidad de Deportes o metiendo muchos goles quizás no campeonando pero sí destacando ¿sabes que las puertas de migrar al extranjero están abiertas? no yo sí igual creo que bueno yo mi aporte va al equipo sin pensar en que pueda destacar o sea lo que yo aporte para mi equipo para campeonar que es mi primer objetivo este año es campeonar y si de ahí mediante de eso lo hago bien bienvenido sea pero yo juego para el equipo ¿cuál es el gol más bonito que has marcado? que te acuerdes ¿en el club? sí uy por por técnica o así por emoción de partidos o sea el emoción el que hayas dicho este siempre me voy a acordar yo creo bueno fue en el clásico perdimos nos voltearon en el partido 2-1 pero me gustó el gol que metí fue me matute contra Alianza una mala salida de la arquera y me cae el balón a mí la alzo hago un sombrero no me acuerdo a quién y la pego en primera al arco ya y ese gol lo tienes marcado sí fue un buen gol no lo pensé o sea salió la jugada porque sí y bueno bien por el equipo pero lamentablemente lo perdimos en estos años de carrera profesional cuál consideras que ha sido el momento más duro que has vivido como futbolista cuando me tuvieron que operar meniscos cuando me lesioné hace 3 años podría ser ya más o menos pensaste ya que eso podía ser que dejes el fútbol averigué pensé dije mi fortalecimiento la operación lo bueno es que soy de mente fuerte y soy joven digo puedo hacerlo son cuatro cuatro no mucho cuatro meses y con una buena recuperación puedo volver tranquila y mira volver tranquila igual me protejo porque después de una operación arrodilla uno siempre tiene que seguir fortaleciendo ya para ir terminando la entrevista Naomi ¿cuál es el consejo que le darías a una niña que está viendo esta entrevista o a un padre de familia que tiene a su hija que quiere ser futbolista profesional ¿qué consejo le darías para que cumplan ese sueño y vayan con todo en esta carrera de futbolista? a la niña deportista como si me estuviera hablando a mí que siga sus sueños indiferentemente del deporte que sea volei surf basket fútbol que siga sus sueños si es que les gusta que el deporte abre muchas puertas uno no puede verlo ahora pero el deporte abre muchas puertas te presentan amistades muy buenas que puede durarte para toda la vida y nada los padres que acompañen a sus hijos en ese proceso bonito porque uno nunca sabe también los hijos crecen y es bonito también compartir momentos agradables donde los hijos todavía quieren compartir con los padres porque llega un punto en que los hijos se independizan y ya no no les gusta entonces es bueno que los padres sean parte del proceso del crecimiento y más cuando a un niño les apasiona un deporte es bonito ver a tu padre o tu padre o tu madre o tu familia que esté en la tribuna donde sea apoyándote es bonito y es una sensación que siempre la vas a llevar toda tu vida y además también los padres pueden ver que el deporte es esa vía de escape o esa vía de salida o esa oportunidad como te ha dado a ti de poder tener una carrera profesional te cambia la vida o sea uno no lo ve de inicio uno es tan pequeño y tan niño y su mentalidad por otro lado que es para divertirte pero uno nunca sabe cómo te puede llevar a ti el fútbol te cambió la vida sí literalmente porque es normalmente como te digo a nivel económico mi familia en ese tiempo no era dable para poder darme una carrera universitaria y el fútbol me dio eso antes de terminar la entrevista acá en Entre Seja y Seja Naomi a todos los invitados le damos un presente y espero que que este detalle lo pongas en un lugar ahí importante porque yo creo que es un momento feliz en tu carrera así que nada espero que te gustes con la copa del 2023 ganándole la Alianza Lima así que yo creo que para mí debe ser uno de tus momentos más felices de tu carrera sí no lo podía creer hasta el día siguiente no lo podía creer ¿hubo celebración o no? ¿hubo juerga? fue cumpleaños de mi mamá y le regalé la medalla justo ese día de la final no fue al estadio porque tenía una reunión de su fiesta y tampoco la iba a hacer ir entonces le dije voy luego y le regalé la medalla y ahí lo tiene en su pará no estaba atenta igual viendo cómo iba el partido o no sí llegó me recibió en la puerta justo ahí había la espalda de la monumental ya llegué ahí en cinco minutos me fui volando con toda la adrenalina llegó así así llegué sin la copa pero llegué así sacando la lengua también y le regalé la medalla y fue un momento bonito que compartí también con mi familia a la interna lo ponemos acá si quieres para terminar la entrevista a la interna de Universitario de Deportes quién es la más juerguera del equipo ¿juerguera? quién es la que está todo el rato ahí bailando metiendo terror chacotera chacotera si Oksana ¿no? no no si Oksana tiene dos pies izquierdos ¿sí? sí ¿quién podría ser? Cindy Cindy tiene tres pies izquierdos ¿ah nadie baila en ese equipo? no o sea sí pero tú sí bailas no mi o no sí pero tampoco es que sea muy buena no me defiendo ahí me coordino tengo mi coordinación a Fefa no la veo bailando pero podría decir que Fabiola ah Fabiola Fabiola tiene un buen ritmo para bailar y bueno las colombianas claro que bailan Angie Angie baila muy bien por ejemplo Silvana no baila ¿no? baila pero ahí le mete su reggaetoncito también le mostré a Silvana también a él le gusta más esa onda más urban a él le mete más sus musiquitas urbanas su claro su fate no le encanta su fechito su fechito sí nada pues Naomi espero que te haya gustado la entrevista ya sabes las puertas de Entre Ceg y Ceja siempre abiertas y cuando te vuelva a ver ya sea en un evento o eso sabes que podemos conversar de lo que sea y si quieres venimos a hablar al final de año de la temporada de tus goles cuando venga la Copa América siempre las puertas abiertas acá en Entre Ceg y Ceja muchas gracias por la invitación nada un fuerte abrazo ya saben suscríbanse denle like que vienen más entrevistas acá en Entre Ceg y Ceja nos vemos chau chau ¡Bravo!